Hola chicos, bienvenidos a una nueva emisión de Agrocatólica TV. Tengo junto a mí a José Cedeño. Cuéntanos José, ¿qué estudias y en qué carrera? Hola Shimana, ¿cómo estás? Yo soy José Cedeño de la Facultad Técnica para el Desarrollo y Estudio Ingeniería Agroindustrial. El día de hoy, como siempre, tenemos un producto nuevo a desarrollar, pero antes veamos los avances. Hoy en Agrocatólica TV, conozca la planta de banano, características y variedades. Nos acompaña el Dr. Ángel Llerena, experto en banano. Actualmente sabemos que nuestro país es el primer exportador de banano en el mundo. Y eso significa que la producción de banano es una producción con una alta rentabilidad. Conoce el autor de estas increíbles esculturas de banano. Todo esto y mucho más en Agrocatólica TV. Bien, eso es lo que tenemos preparado para el día de hoy. Pero sabes José que el equipo de producción de Agrocatólica TV viajó hasta Vinces y nos tiene preparado un reportaje acerca del banano. ¿Qué te parece si lo vemos? Veámoslo. El banano. Banana o guineo. ¿Cómo lo conocemos localmente? Es una planta tropical de tallo alto. Se cree que existen casi mil variedades de banano en el mundo. Pero la más popular es la variedad conocida como Cavendish, que se produce para los mercados de exportación. Se cultivan bananos en más de 150 países, los cuales producen 105 millones de toneladas de frutas al año. El banano no es un árbol, sino una hierba perenne, de gran tamaño. Carece de verdadero tronco. En su lugar, posee vainas foliares que se desarrollan formando estructuras llamadas pseudotallos que alcanzan los 7 metros de altura. Las hojas de banana se cuentan entre las más grandes del reino vegetal. Son lisas, tiernas, oblongadas, con el lápice trunco y la base redonda. Cada planta tiene normalmente entre 5 y 15 hojas, siendo 10 el mínimo para considerar la madura. Las hojas viven no más de dos meses y en los trópicos se renuevan a razón de una por semana en la temporada de crecimiento. Así como el arroz, el banano también es un alimento común en la dieta de los ecuatorianos, gracias a sus altos índices de potasio. Qué interesante, José. Quiero saber más sobre este producto tan delicioso como lo es el banano. Y ustedes, amigos, no se despeguen de la pantalla de Agrocatólica TV, porque esto tan solo es un abreboca de lo que le tenemos preparado para el día de hoy. Antes de continuar con el siguiente reportaje, quiero contarles que ya se encuentran abiertas las inscripciones para las carreras agropecuarias de la Facultad Técnica para el Desarrollo. El curso de ingreso arranca el jueves 1 de marzo y el examen de admisión será la segunda semana de mayo. Si quieres pertenecer a la mejor escuela agropecuaria, ven a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para mayor información, puedes comunicarte a los teléfonos que aparecen en pantalla y preguntar por la ingeniera Noelia Caicedo, coordinadora de admisiones de las carreras agropecuarias. Con esta excelente recomendación, veamos ahora un reportaje sobre el proceso del cultivo del banano. Viajamos hasta la Hacienda La Vinceña, que se encuentra ubicada en el Cantón Vinces de la provincia de Los Ríos, en donde nos enseñaron todo lo relacionado al proceso de plantación del banano. Después de la siembra del banano, al aparecer el primer racimo o bellota, se procede a enfundarlo y colocarle el respectivo corbatín de color azul para su debida protección de bacterias e identificación. Este proceso se lo realiza semanalmente hasta llegar el tiempo de la cosecha. El proceso de selección o desige es una de las partes más importantes, ya que en esta se eliminan los hijuelos que pueden afectar el desarrollo de la planta madre. Esta selección ayudará a agilitar más adelante la labor de fertilización de la planta, el cual consiste en dotar a la planta de diferentes compuestos químicos, tales como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, entre otros, que permitirán que la planta tenga un buen desarrollo, ya que activan la emisión de la hoja, el enraizamiento y la formación del fruto, dándole un agradable aspecto y sabor. Cabe recalcar que el proceso de fertilización dependerá de la altura y edad de la planta. Además, se procede con el apuntalamiento, parte esencial del cuidado del racimo del banano. Este proceso se realiza ya sea con sunchos o con una caña, y sirve para evitar posibles volcamientos o desvíos de la planta que ocurren generalmente por lluvias o fuertes vientos. El desoje. Este proceso se lo realiza debido a que por los rayos solares, por lluvias, altas temperaturas o por infección de la cigatoca negra, la nervadura de la hoja del banano tiende a quebrarse y a obtener un color amarillo. Por lo tanto, se procede a eliminar la parte afectada y de esa manera mantener limpia la mata e impedir problemas al momento de comercializar el producto. Continuamos con el deschante. Esta es una práctica que debe realizarse de forma regular para reducir la población de cochinillas, viejos arenosos, escamas, entre otros problemas que aquejan a la planta. Consiste en eliminar las vainas secas y de esta manera se previene de infecciones bacterianas y de la acumulación de humedad. También es importante que las plantaciones de banano cuenten con su respectivo drenaje o canales para evacuación de aguas lluvias en épocas de invierno. Además, debe tener un sistema de riego al cual se le coloca aspersores para que la plantación tenga su debido humedad en el verano. El proceso de producción de banano necesitará alrededor de 10 a 12 semanas para ser calibrado y cosechado respectivamente. Luego llegamos al sector de cablevía, un sistema de transporte que permite a los productores el traslado de la fruta desde los campos de cultivo hasta la planta de empaque sin que llegue a estropearse. Ya en la empacadora, se procede a inspeccionar el racimo de banano mediante el chequeo de la consistencia de la almendra para constatar si la fruta está apta para el mercado. Luego se procede con el lavado del racimo, el cual sirve para sacar las impurezas e insectos que vienen del campo. A continuación, viene el proceso de desmane, en donde una a una y de abajo hacia arriba se separan las manos de banano del tallo para colocarlo en la mesa de saneo, en donde el closteador elabora los clostes requeridos. Finalmente, se limpia el látex que procede de la fruta y posteriormente se concluye con el empaque. Ya vieron lo que es el proceso del cultivo del banano. Si esto les pareció interesante, no se despeden de la pantalla de AgroCatólica TV. Luego de la pausa tendremos más información. Ya volvemos. Sabías que con la cáscara de banano podemos mejorar la apariencia de nuestra piel ya que nos ayuda a eliminar arrugas y también a prevenir el acné. ¡Suscríbete al canal! Estamos de vuelta y para hablar sobre el tema del cultivo del banano me encuentro con el Dr. Ángel Llerena, director del Instituto de Investigación de la Facultad Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Cuéntenos, doctor, ¿cuál es el mejor sistema para la producción de banano? Bueno, realmente la producción de banano en nuestro país se caracteriza por dos razones fundamentales. En primer lugar, la agricultura convencional que es donde se desarrolla el 90% de la producción bananera en nuestro país y la agricultura orgánica del cual también nuestro país tiene ya alrededor de 20.000 hectáreas de banano orgánico. Indudablemente que los dos sistemas son buenos, todo depende de cómo se maneje realmente una plantación de banano para poder decir este sistema es bueno, este sistema tiene una muy buena rentabilidad. Actualmente sabemos que nuestro país es el primer exportador de banano en el mundo y eso significa que la producción de banano es una producción con una alta rentabilidad. Más aún, en los actuales momentos donde conocemos que en Centroamérica tienen serios problemas de inundaciones, de huracanes y eso ha provocado, por ejemplo, que la caja de banano esté en un precio récord de 17 dólares, precio FOC. Es decir, precio a los productores y eso ha incentivado mucho a que los productores desarrollen mejores tecnologías para la producción de banano. Doctor, ¿cuál es el ratio para la producción de banano? Bien, la pregunta suya es una pregunta técnica y que vamos a hacer una explicación para que realmente los televidentes puedan entender lo que es el ratio porque muchos televidentes a lo mejor no tienen idea de lo que es un ratio. El ratio no es otra cosa que la conversión de racimo a caja. Es decir, una planta de banano produce un racimo y de ese racimo se elaboran las cajas de banano que se exportan. Normalmente, en una plantación bananera bien manejada, donde todas las labores culturales se hacen de manera oportuna, tienen un ratio de 1.4, 1.5, es decir, que por cada racimo pueden hacer una caja y media. En las bananeras que no tienen un ratio muy elevado pueden tener 1-1, es decir, un racimo, una caja. Eso fundamentalmente está en función también de cuáles son las labores que se le dan de manera oportuna a una plantación de banano. Doctor, ¿qué le parece si antes de continuar con la entrevista le damos paso a José que nos tiene una información muy importante que contar? Gracias Shimana. Para completar el tema del banano debemos conocer el precio del mercado y la comercialización a nivel del país y a nivel extranjero. Veamos el siguiente reportaje. El banano sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos en el país, dado su importante nivel de importaciones, además de contribuir al dinamismo de la economía ecuatoriana tanto en la gran industria como en las microempresas. El 2017 fue un año excelente para las exportaciones, pues se incrementaron un 12% entre enero y octubre del reciente año. El comercio de este producto abarca alrededor de 50 países. El principal destino es Rusia y países de la Unión Europea. Entre nuestros clientes se encuentra Estados Unidos, Argentina y Turquía. Otros países como Chile y China también reciben esta fruta. El precio actual de la caja del banano definido por la Asociación de Exportadores de Bananos del Ecuador es de 6 dólares con 20 centavos y su peso es de 43 libras. Según datos del Banco Central del Ecuador, entre enero y octubre del 2017 se ha vendido un total de 5.333 toneladas de la fruta por 2.490 millones de dólares, lo que nos permite seguir encabezando la lista como exportadores de banano del mundo. actualmente esta fruta logró la apertura al mercado de Panamá y a Corea del Sur. Sin embargo, en México y Guatemala también se realizan exportaciones de banano a menor precio, por lo que se han convertido en nuestra competencia directa. No obstante, el resultado del prominente éxito del banano ecuatoriano es el trabajo en conjunto de su calidad y el fortalecimiento de su marca e imagen. La bananera Novoa ha sido la exportadora más importante y la que ha ocupado el primer lugar por más de 30 años. Las provincias de nuestro país se ven muy beneficiadas por la exportación de esta grandiosa fruta, pues existen cerca de 5.000 productos de banano en nuestro territorio. Estas son las principales provincias dedicadas a la exportación. Los Ríos con un 35%, Guayas con un 32%, El Cañar 3.8%, Bolívar 1.8%, Pichincha 1.4% y Loja con 0.8%. Este producto es un pilar en la economía de nuestro país y también ocupa un lugar importante en la dieta de nuestros hogares. Sigamos consumiéndolo y disfrutándolo, pues ciertamente el banano siempre tendrá mucho que aportarnos. Estamos de vuelta y continuando con la entrevista ¿cómo ha ido creciendo la exportación de banano en las últimas décadas? Bueno, realmente las exportaciones de banano en nuestro país en la década de los 50 se exportaban apenas de 2 a 3 millones de cajas semanales, pero con la nueva variedad que se introdujo en nuestro país se incrementaron considerablemente las exportaciones de banano. En la década de los 80-90 exportábamos 5 millones de cajas semanales y actualmente en el año 2017 la última estadística que ha proporcionado los productores y exportadores de banano estamos ya pasando las 7 millones de cajas semanales. Eso significa que se ha mejorado muchísimo la tecnología en la producción de banano en nuestro país y realmente las bananeras en su gran mayoría están manejadas con un criterio técnico lo cual hace que nuestro país siga incrementando los rendimientos por hectárea a pesar de que las áreas se han mantenido las 280.000 hectáreas de banano en nuestro país sí se han incrementado los rendimientos y es por eso que actualmente estamos exportando alrededor de 7 millones de cajas semanales. Doctor Llerena ¿cuáles son las prácticas en el sistema de producción? Bueno realmente las prácticas en el sistema de producción de banano han cambiado muchísimo actualmente por ejemplo sabemos que uno de los principales problemas que tiene la producción convencional de banano es el uso exagerado de 5 millones de litros de fungicidas que se aplican sobre las plantaciones de banano eso ha hecho que las áreas alrededor de las plantaciones de banano tengan un nivel de contaminación tremendamente alto esto ha perjudicado enormemente la biodiversidad el entorno agroecológico es por eso que nosotros como Universidad Católica y como Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo hemos desarrollado una metodología para no usar los químicos para el control de la cigatoca negra en banano sino que hemos propuesto una alternativa agroecológica a través del uso del agua ozonificada lo cual provoca una lisis en las paredes del micelio del hongo micofarela fillensis que es el agente causal de la cigatoca negra esto además de evitar los niveles de contaminación en nuestro país y en todas partes del mundo donde se produzca banano también tiene una ventaja enorme que es la de reducción del costo de producción del control de la cigatoca en un 40% se reduce el costo de producción de la cigatoca negra lo cual para un agricultor es un gran beneficio indudablemente que esta metodología también ya fue patentada por nuestra universidad y va a estar disponible en apenas un par de meses más que ya se inscriba y se publique la patente para que todos los productores bananeros puedan acceder a esta metodología y de esa manera evitar los niveles de contaminación tan altos que tenemos en nuestro país perfecto queremos agradecer al doctor Yerena por acompañarnos el día de hoy y ahora le damos paso a José que nos tiene una recomendación amigos televidentes ya se encuentran abiertas las inscripciones para las carreras agropecuarias de la Facultad Técnica para el Desarrollo el curso de ingreso arranca el jueves primero de marzo y el examen de admisión será la segunda semana de mayo si quieres pertenecer a la mejor escuela agropecuaria ven a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para mayor información puedes contactarte a los teléfonos que aparecen en pantalla y preguntar por la ingeniera Noelia Caicedo coordinadora de admisiones de las carreras agropecuarias ahora continuando con el programa ¿sabías que con el banano se pueden hacer esculturas de tus personajes favoritos? ¿qué te parece este? ¿o podría ser este? no los voy a esperar más veámoslo ¿te acuerdas cuando tu mamá decía que no se debe jugar con la comida? pues parece que Keizuke Yamada decidió no hacerle caso este japonés de 31 años es electricista de día y escultor bananero de noche con tan solo un mondadiente y una cuchara le da vida a todas estas increíbles creaciones ¿te gusta Star Wars? ¿Los Simpsons? ¿o tal vez Alien? lo cierto es que él pudo hacer casi cualquier cosa desde un tiburón un elefante caras todo es posible cada trabajo tarda alrededor de 30 minutos ya que luego de ese tiempo el guineo empieza a perder su frescura mientras Keizuke trabaja se va comiendo los restos de la escultura luego de finalizar la obra le toma una foto y se las come que divertidas estas esculturas deberíamos intentarlo para ver como nos salen José claro que si Shimano no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales arroba agrocatolica tv en facebook instagram y en nuestro canal de youtube regresamos después de un rato ¿sabías que? el tallo de la planta de banano se usa para la elaboración de artesanías en mana sector costeño de la provincia de Guayaquil estamos de vuelta con el programa que les parece si vemos los valores nutricionales del banano el banano contiene calorías ácidos grasos sodio potasio hidratos de carbono fibra alimentaria azúcares proteínas vitamina A calcio vitamina D vitamina B12 vitamina C hierro vitamina B6 y magnesio y ya saben amigos que si están pensando en hacer dieta estas son las propiedades nutricionales que el banano les puede aportar antes de continuar quiero contarles que ya se encuentran abiertas las inscripciones para las carreras agropecuarias de la facultad técnica para el desarrollo el curso de ingreso arranca el jueves primero de marzo y el examen de admisión será la segunda semana de mayo si quieres pertenecer a la mejor escuela agropecuaria ven a la universidad católica de Santiago de Guayaquil para mayor información puedes comunicarte los teléfonos que aparecen en pantalla y preguntar por la ingeniera Noelia Caicedo coordinadora de admisiones de las carreras agropecuarias siguiendo con el programa Shimana ya tengo hambre no has traído nada de comer claro que si José lo que tu no sabes es que yo en cada programa traigo algo que comer y esta vez hemos hecho unas barritas energéticas a base de bananos que te parece si las vemos en el siguiente reportaje veamosla hoy te contaremos como preparar unas deliciosas barritas energéticas realizadas con banano una fruta muy importante a considerar dentro de nuestro régimen alimenticio por las altas capacidades nutritivas que nos brinda los ingredientes son guineo deshidratado media taza de uvillas una bandejita de avena chía panela y agua y estos son los pasos en la licuadora se coloca una bandeja de guineo deshidratado y media taza de uvillas estas uvillas pueden deshidratarse manualmente con una máquina casera o puedes comprarlas directamente en el supermercado licuarlas hasta que tengan un volumen consistente luego se añade el contenido de la bandeja de avena a la mezcla y medio vaso de agua con el objetivo de que se pueda amasar a continuación se coloca la chía semilla que nos proporciona energía ponemos unos cuantos gramos y luego panela para que tenga un agradable sabor a dulce se revuelven todos los elementos con las manos elaborando así una masa uniforme recuerda que puedes hacerlo en compañía de otras personas para que sea más divertido la masa debe estar ahora más consistente gracias al efecto del agua y a partir de este momento solo faltaría moldearlo para que así luzca más apetecible puedes darle forma circular o rectangular y ofrecerlo a tus amigos las barritas energéticas hechas a partir del banano son ideales para deportistas para el lunch de la escuela o simplemente para disfrutar de un saludable snack a cualquier hora del día te será de gran ayuda para mejorar e impulsar tus actividades diarias y de las personas que te rodean mantente siempre saludable ya pudieron ver los ingredientes para realizar estas nutritivas barritas pero si se lo perdieron no se preocupen porque estaremos subiendo la receta en arroba agrocatólica tv ha llegado el momento de despedir el programa nos vemos en una próxima ocasión con un nuevo tema de agrocatólica tv hasta pronto no se preocupen con un nuevo tema